¡Bendiciones hermano! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones hermano! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones hermano! Ya estamos junto al hermano DJ Rattamoco El Chico Goyo representando el juego ¡Bendiciones! Ya estamos aquí desparramando bendiciones Desparramando THC pa' todos los hermanitos Que a esta hora se toman un desayuno de campeones A todos los que están enfermos le duelen los huesos Si se toman un humo profeno hermano es igual ¡Bendiciones hermano! ¡Bless! 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 Estamos diciéndole no al sistema No a Babylon aquí con mi hermanito DJ Rattamoco Diciéndole sí a lo natural no a lo artificial No a Babylon hermano ¡Bendiciones! Diciéndole no a los ratones comecables que mandan de Babylon Esos malditos ratones que nos dejan la raya abajo hermano! Le estamos diciendo no al sistema No a cereal en caja si a lupo con leche hermano! No al wasabi! No al wasabi si al pebre hermano! No agarrarse a combo si a tocarse la oreja con escupo hermano! No a las mamaderas si a la teta que es natural ¡Bless! 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 Vamos a abrir las líneas para que los hermanitos nos cuenten cómo están los humos hermano! Para que nos cuenten cómo están los humos este juego hermano ¡Bless! 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 Aquí hermano! Aquí estamos planeando Planeando que ya va rico hermano ¡Bless! Los tiramos a desayuno al cancion ¿Cómo están los humos? Fulento, bacán, bacán Bueno hermano! ¿Cómo está la comunidad los hermanitos allá en Villa Alemana? Están de pan hermanito Creo que son más volados que una chala ¡Bless! Bueno, hermano, bendiciones, hermano, bendiciones, hermano, bendiciones, one love, one love, bless, bliss, uno más, aló, one love, one love, one love, one love, one love, hermanito, ¿cómo están los humos, hermanito? Dale, 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 hermanito, qualitatively, one love, one love, one love, one love, one love, one love, bendiciones, hermano, a usted, bless, dígale no al sistema, hermano, no a Babylon, dígale no a los salmones, si a los naranjos, one love, one love, one love, one love, hermano, bendiciones, bless para usted hermano aquí estamos ¿cómo están los humos hermanito? a ver, tome hermano, tome, tome a ver, ¿qué cosa? a ver, tome tome, 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 tome a ver, pasa, pasa a ver devuelve, devuelve oh, tan raspador hermano tan raspador guadlo hermano, a ver, pégate una risión, a ver, una risión de guadlo es de los nuestros este guadlo, bendiciones hermano, quiere mandar bendiciones un saludo a los cabros de Inacaplexa guadlo hermano guadlo bendiciones hermano guadlo, guadlo guadlo dígale no al sistema, no a Babilón bless, please pero es el futuro que el control no es el destino el único en la huella es que te llevo un buen camino se estábamos quedando dormido con el hermano DJ Ratamogo ¿qué pasó? que los tiramos un 70-30 los hermanitos, los fumetas van a saber que está pasando un 70-30 pero un 70 de indica y un 30 de tatía por eso lo estábamos quedando dormido aquí guadlo bendiciones pero la música los tira para arriba y entregamos bendiciones desparramamos bendiciones desparramamos THC bendiciones para todos los hermanitos que se le hacen agua a las neuronas escuchando el jueves hermano que no te pasen porro porfiro hermano bendiciones bless, bless, please diciéndole no al sistema y mandando saludos de cumpleaños hermano hoy día queremos mandarle un saludo a la hermanita Jimena Muñoz que está de cumpleaños linda ella preciosa buena onda una gran mami que ahora está ahí escuchando seguramente está fumando orégano porque sana la cara no le hace a mi un tipo de drogadición pero es linda feliz cumpleaños Jimena Muñoz de la parte bonita de la parte de su hermana que la quiere mucho y también aquí de todos los de la radio también le mandamos saludos a Claudita Marín que hoy cumple 17 años hermano está ahí con la flor de la vida hermano bebo sí o Claudia Marín ahí feliz 17 años y a su mamita Grisel señora Grisel está como para suera felicidades a Claudita Marín que el cumple 17 one love one love bendiciones hermano estamos diciéndole no al sistema no al cochino babilón por eso le estamos diciendo no al encrepador de pestañas sí a la cuchara chica no a los pañuelos desechables hermano sí a meterse el dedo carepalo no al no gualó bendiciones no al whatsapp sí a los recaos con la vecina no al no gualó bendiciones no al guayú no al guayú hermano sí a la pane pollo porque estamos en contra del sistema hermano no a los champiñones sí a la gallampa que se comió el técnico en la raga hermano gualó bendiciones no a las esponjas de ducha hermano sí a el calcetín guayo con jabón gualó sí 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 gualó aló gualó hola gualó compirito ¿cómo estamos? ¿cómo estamos hermano? ¿cómo estás los humo hermanito? oh oh tampoco te ven pero mira cómo estoy mira que vos ojo sonidos aquí hola hola hermano andan por ahí con la gallampa que se comió el compadito ahí gualó No estáis pesados, coche. Hermano, bendiciones. Bendiciones, hermano. Bless, ¿para quién? Para el sistema, el hermanito que está escuchando ahí. Bendiciones. Guadalu, guadalu, bendiciones, hermano. Hoy estamos preparando un tema con el hermano DJ Rattamoco. Un tema vacancito, para que cuando nosotros digamos UPA, ustedes digan... Y escuchan el manzotema que les vamos a tirar, hermano, cuando los vamos. Guadalu. Guadalu, guadalu, Cumpita, ¿cómo estáis? Guadalu, por acá, en Chico Goyo, represent. ¿Con quién? Aquí, aquí, con todo aquí. Guadalu, guadalu. Tenis puro olor a dejo quemado, cochino. Guadalu, guadalu, bendiciones, bless. Aló, guadalu, eres tú. Guadalu, guadalu, eres tú. Guadalu. Guadalu, guadalu, aquí en Chico Goyo. Tócame la matacola. ¿Cómo estamos? No al supero, eso se hace que late. Guadalu, hermano, bendiciones, bendiciones. Hay que decirle no a Babilonia, no al sistema. Guadalu. Guadalu, 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 eres tú. Buena, guadalu, soy yo, hermano, velado. Guadalu, hermano, bendiciones, bless. Guadalu, 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 parece que estamos hablando con uno extraterrestre, hermano. Guadalu. Guadalu, eres tú. Guadalu, soy yo. Guadalu, tócame la matacola. Guadalu, guadalu, que la caca, hermano, guadalu. ¿Cómo estás, guadalu, hermanito? Aquí, por hermanito, fumando aquí en Quilpue. ¿En Quilpue, hermano? Lindo, lindo, todo verde. Todo verde, hermano, todo lindo para allá. Salud a todos los hermanitos, a toda la criu. Buena, hermanito, ya andáis puro fumando orégano, te caché. Guadalu, guadalu. Guadalu, hermano, bendiciones, bless, bless, bless. Para todos los hermanitos que están en la sintonía, que esperan los jueves, que le hacen agua a las neuronas, escuchando este programa que se llama Jueves Guadalu. Guadalu, ¿por qué? Porque desparramamos bendiciones, desparramamos THC, diciéndole no al sistema, no a Babylon. Queremos mandarle un saludo a todos los publicistas, hermano, porque debe ser la carrera, la profesión más volada de Chile, para todos los hermanos publicistas. Porque estos jueves están todos volados, hermano, en la agencia. Fumar caneta, hermano, guadalu. ¿Qué se hace? Guadalu, bendiciones, bendiciones. Le quiero mandar un saludo a todos los cabros ahí, sobre todo al Frankie, para que trabaje más. A todos los cabros de VisualCop, que son buenos pa' quemar. Sobre todo al Frankie. A los publicistas que le ponen bueno ahí con los guadalos, guadalos, con los hediondos. Le estamos diciendo no al sistema. No al wasabi, sí al pebre. No a la marea roja, sí al periodo, hermano. No a las galletas de agua, sí al pan tostado, hermano. Guadalu, guadalu, bendiciones. No al guayú, hermano, sí a la pan de pollo, que no. Los otros son modificados genéticamente, hermano, y los genéticos te hacen más para la guata, hermano. Guadalu, guadalu, hermano. Guadalu, hermano, bendiciones. Mano, parece que el raper no se robió los carles, fue el guatón, bolsa, hermano, guadalu. Guadalu, guadalu, hermano, bendiciones. Estaba con bajón después de una guayuido, guadalu. Guadalu, hermano, bendiciones, hermano. Hermano, bendiciones, eh. Guadalu. Guadalu. Guadalu, hermano. Bendiciones, hermanito, cómo están los humos. Muy bueno, hermano, aquí estamos. Caminando por el camino con quién, directo a Talera. Buenas, hermano, ¿cómo están los humos, hermanito? Guadalu, hermano, ¿cómo estáis? Tírate el nombre de una cepa, hermano, a ver, pa' cachar qué tan guadalu estoy, a ver, bájala rayo, bájala rayo. Ya, 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 ya. A ver, tírate una cepa, tírate una cepa. Guadalu, ¿cuál eres tú? Tírate una cepa, pues, hermano. Guadalu, estamos fumando, se llama Bucachís, muy bueno, hermano. ¿Qué hay hasta el Boca, rechancho? ¿Qué hay hasta el Boca, rechancho? Guadalu, hermano, bendiciones. Bendiciones, hermano, guadalu. Buena, hermanito. ¿Cómo estás? Bless, bless, hermano. Bliss, bliss. Guadalu, hermano, bendiciones. ¿Cómo están los humos, hermanito? Acá estamos, pero hijo de niña del mar. Estamos pegados, hermano, estoy con el hermano Rastamoco. ¿Tú ahí no cacho la hora, mi reloj de flores? Oye, hermano, ¿sabes que el Rastamoco está embolado que la otra vez fuimos pa' la playa y vos te querías fumar el reloj de flores, tío? Así de angustia. Hermano, ¿quieres mandar bendiciones? Bendiciones, ¿quieres mandar bless? Bendiciones, hermanito. Again, hermano, bendiciones, bliss, guadalu. Guadalu, papá. Bendiciones, hermano. Quiero mandarle un saludo a mi Rastamoco y a todos los cabros que estamos acá que vamos a las dunas con con ahora. Bueno, hermano, hermanito, ¿usted come carne? Sí, po, viejo. Cómete este otro, hermano, guadalu, guadalu. Bendiciones, guadalu. 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 Es como canta, mira. Guadalu, guadalu, hermano, bendiciones. Ahí está la canción del... Guadalu, guadalu. Guadalu, hermano, bendiciones. Guadalu, guadalu. Bless, bless, please. Seguimos repartiendo bendiciones. Aquí con el hermano DJ Rastamoco encendiendo las vibraciones de tu corazón diciéndole sí a la Pachamama y a la chapa, la Pachala hay que hacerle el amor a la tierra. Vos salen al jardín a su noyo y ahí le ponen rico. Guadalu, guadalu, bendiciones. Bendiciones. Si te vibras porque está pasando un chancho tierra por abajo. Guadalu. Guadalu, bendiciones. Dile no al sistema, no a Babilón. No a Babilón. No al cereal en caja, hermano. Sí al lupo con leche, hermano. Le mandamos un gran saludo a todos los que están dando la lucha allá en Chiloé, hermano. Y le decimos no al sistema, no a los cochinos, no a los corruptos. Decimos no a Uber. Sí a los taxímetros arreglados, hermano. Guadalu, hermano, guadalu. Bendiciones. Guadalu, hermano, la panza. Para que tienen los hermanos. Los hermanos taxistas. Le mandamos un saludo a los taxistas, hermano. Que están ahí. Guadalu, guadalu. Hermanito, guadalu. Guadalu. Guadalu, hermano, bendiciones. Bendiciones, hermano, guadalu. Guadalu, dile no al sistema, no a Babilón. No, al sistema legal a marihuana. Blizz, blizz. No estamos hablando de eso. No te da un caigua. Venga igual tampoco, hermano. Guadalu. Bendiciones. Aló, guadalu. Aló. Aló, guadalu. Aló, guadalu. Quiero mandarle un saludo a los de Bailes Tartana. Especial al gallo que tiene los puro loradeo quemado. Puro loradeo quemado. Guadalu, bendiciones, hermano. ¿Cuánto saben? Dijo el final. Guadalu, guadalu. Eres tú. Aló. Aló, guadalu. Tócame la matacola. Guadalu, hermano, bendiciones. Cuéntenme cómo están los humos. Excelente, guadalu. Acabamos de despertarlo. Y el mañanero, puta, qué bueno. Rico, hermano, guadalu. Nada mejor para un desayuno de campeón, hermano, guadalu. Guadalu. Oye, guadalu. Blizz, blizz. Bendiciones. Invitarito a un evento en San Bernardo el viernes ahí. ¿Qué hay, hermano? ¿Qué hay, hermano? Puta, yo se llamé hace rato, una E, hace como dos años. Yo soy epocalista de un tributo a Richard Case Machine. Bueno, hermano. Bueno, ¿y dónde van a tocar, hermanito? En San Bernardo. Ya dijiste, vos, ya dijiste. Perdón, ¿qué parte de San Bernardo, hermano? No se hay tan drogad... tan volado, hermano. ¿Dónde, dónde, hermano? ¿Va a ir a verlo? Ya, mía, te doy la dirección al tiro, hermano. Dame un segundito. Aquí está, el Club Marte. Club Marte. Pura locura, pura locura. ¿Cuál, hermano? ¿Qué, hermano? Club... ¿Cómo se llama el club? Se llama Club Marte. Marte algo. ¿Cuál? Marte algo, ¿para qué más? Hermano, Juanlo, bendición. Ya lo saben todos los hermanitos. Este viernes van a tocar los tributos a los Reis Agents de Machine. Para que vayan ahí al Club Marte a pasar lo bonito. Juanlo. Juanlo, hermano. Bendición, hermano. Juanlo. ¿Es que lo podemos ayudar, hermanito, Juanlo? Aquí estamos, hermano, en la vellina. Juanlo, hermano. Yo tengo los humos de ese bella flor. Juanlo, hermano. Juanlo, hermano. Juanlo, hermano. Bendiciones. ¿Cómo están los humos allá en bella flor, hermano? Unos piletes de mañana con perro. Juanlo, hermano. ¿De cuál están quemando allá, hermano? Puro puro rojo. Juanlo, ese viejo, hermano. Hermanito, ¿quiere mandar bendiciones, hermano? Sí, a todos los días. ¿A quién, hermano? Bendiciones, please. Saluda, saluda a toda la gente de Peña Flor. Bueno, hermanito, bendiciones a toda la crew de Peña Flower. Ahí estamos diciéndole firme, no al sistema, no a Babilón. ¿Ya, hermano? Juanlo, Juanlo. A los rositos, bendiciones. Queremos mandarle bendiciones a nuestro hermanito Matías. Que el domingo se mandó la manza a volar. Jugando a la pelota en el campeonato de la LSD. Juanlo, hermano. Me dijeron que anda muy bien. Anda muy bien el hermanito ahí. El hermanito, le mandamos salud al Rusia. Y atención, hermano. Lo prometido es deuda para despedir el Warlock. Pero antes, decirle que el 16 de junio vamos a regalar dos completos indoor. Ahí en el Teatro Caupolicán. La despedida con el pelado al aire junto a DJ Bolsita de 10. Ojo, acaban de lanzar una invitación. Bolsita de té actuando para que lo vean en las redes, en el Twitter, hermano. Los vamos, los vamos. Se aseguren la entrada, hermano. En tiquetez, los vamos. Hermano, juegue Juanlo. Y si yo le digo upa, usted dice chalupa, hermano. Nos vamos con un clásico de mano negra para todos los hermanitos de la cruz. Esto es señor Matanza. Juanlo, 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 Juanlo.